Esta noche de tu día, todo un lleno de alegría, en esta fecha natal, tus más íntimos amigos. Esta noche te acompaña, te saluda y te desea, un mundo de felicidad, yo por mi parte deseo, lleno de luces que brilla, todo lleno de alegría, en esta fecha natal, y que la luna plateara, brille su luz para ti, para ti, y ruego a Dios por mi paz, un cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, venenciamos a ti, cumpleaños campeanos, cumpleaños feliz. A la una, a la tres, grita, grita, pinta, 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 dale. Ay, el deseo es casarse con una negrita a Santa Lucía. Ay, mira, de los mismos, mira, que la tiquita también está. Pa' ver, 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 pa' ver. Pa' ver, guazón, pa' ver. Mira, venés para, muerda la santa, muerda la santa, muerda.